¿Tú eres de qué parte del Cusco, Paulita? Sí, soy de Quillabamba, que es a 5 horas de Cusco. Y si yo tengo que ir a Quillabamba, ¿cómo nos motivarías en general? ¿Por el café, el cacao? Cuéntame. Sí, pues, en Quillabamba se come bastante, se toma el café, hay coca, cacao, también el cuya al palo. Es ceja de selva casi, ¿no? Es muy peligroso, ¿correcto? Sí, 28 grados. Se hace llamar la ciudad del eterno verano. Mira, ve, estamos como aquí, con los contrastes. Dime, ¿qué tal tu experiencia de trabajar con el técnico Rizola estas semanas? ¿Qué le aporta el técnico brasileño a la selección SU-17 que está por representarnos en el próximo Mundial, Paola? Sí, el profesor siempre nos ha dado mucha confianza para poder equivocarnos o poder hacer las cosas. Bueno, como él nos dice siempre que no importa el error, no importa la actitud con la que hagamos las cosas. Nos busca mejorar la técnica y unirnos más para poder seguir conformando. Al unirnos más, podemos jugar mejor. Es decir, lo que tú expresas, uno podría resumir que estamos ante un líder que intenta agruparlas en la parte humana y también en las fortalezas técnicas. Sí, nos habla bastante sobre tener responsabilidades y cumplir nuestros deberes, pues tanto en el colegio como aquí. ¿Cómo te va a ti en los estudios? Muy bien. No, esa sonrisa no me gusta. Sí, sí. ¿Aquí está muy bien? Sí. Aparte de recreo, ¿cuál es tu...? No, es una broma. De hecho, sonreí por lo menos a Paola. Hay una confesión, ¿no? Paola prometió hace años, cuando venía por su colegio, ¿cómo se llama tu colegio en el Cusco? La convención. ¿Qué dijiste esa vez, te acuerdas? Ay, que prometí a llegar acá, pues. ¿Y eso cuánto tiempo fue? Uh, 2020. Dios mío, ¿no? ¿Qué edad tenías? 14. No, 2020, 2022. Claro. 22. Tenías 13, 14 años. 14. ¿Te emociona recordar esos momentos? Ya no, pero antes sí. Antes sí, guau. Y dime, ¿qué le puede... qué puede esperar la gente de la chica, de ustedes? Porque a veces escuchando al profesor Rizola nos aterriza a decir, Perú tiene que mejorar mucho, vienen potencias, pero ¿cómo luchar ante la adversidad? Ante esos vaticinios, ¿qué esperan ustedes realmente de lo que va a representar la participación de ustedes? ¿Van a llegar a competir, crees? Sí, todas nos estamos esforzando para competir. Sabemos que hay personas que nos apoyan y personas que no nos apoyan. En fin, no podemos gustar a todas las personas. Nosotras vamos a dar lo mejor de nosotras. Entrenamos aquí a nuestro 100% y pues la cosa es que lo tratemos... vamos a hacer lo mejor que podemos. Correcto. Y dime, el apoyo de tus padres. Sabemos, y esto no es una indiscreción, han tenido que ellos trasladarse la familia del Cusco a Lima. ¿Qué valoración le haces al esfuerzo de tus papás? Gracias a ellos, estoy aquí en Lima y pues yo siempre les he dicho, les agradezco bastante porque venir acá es dejar todo pues y les agradezco mucho. Yo quiero arrancarte unas lágrimas, pero no puedo hasta ahora. ¿Qué voy a preguntarte para emocionarte? Te veo muy sensible en parte. Parece que tienes algo que no quieres expresar, pero dilo. ¿No? ¿Sí? Sí. Entonces esas sonrisas, esa candidez que tienes porque... ¿Alguna pregunta de ustedes, Juan Eduardo? No, de todo momento. Ah, ya, correcto. No dice que tenemos que acabar. No, para mí es un gusto conversar contigo porque ustedes son una nueva generación. Como tú dices, hay críticas, hay halagos, hay de todo un poco, pero está en ustedes fortalecerse. Paola, te deseamos lo mejor, buen viaje a Guatemala, que vengan renovadas y que el próximo mundial también ustedes alcancen sus sueños. Vamos a estar en conversación permanente. Gracias por estar aquí en la Cata de Deportes, Paulita. Gracias, gracias. Que estés bien. Gracias, igualmente. Gracias.